hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es liliana para las que no me conocen hoy les voy a compartir nuevos cambios no buscamos cambios que vamos a hacer aquí en la recámara vean mi televisión estaba en ese mueble pequeño y ahora lo que queremos hacer es un mueblecito para la tele ya que no esté en ese pequeño porque la verdad siento que se ve mal y aparte me da miedo que se que eso nos fuera a caer la tele encima a mí o a los niños y pues nos vamos a quedar como el chinito verdad de por sí vean aquí les estaba mostrando el diseño que habíamos elegido la verdad me encantó sus patitas vean la aquí todavía no está terminado pero quédense conmigo porque les voy a enseñar cómo desde cero iniciamos con esta recámara la verdad es un gran avance para nosotros vean está este pasillo es el que yo estuve haciendo es bueno es un mueble que yo estuve haciendo con cajas cajas de leche porque necesitaba tener donde iba a poner el papel los cepillos todo eso entonces yo lo estuve haciendo con cajas de leche la verdad en su momento me ayudaron un montón pero ahora voy a estar poniendo este donde estaba la tele vean ya ven que aquí bueno ahorita les enseñé de un inicio lo voy a estar pasando ahí y vamos a estar acá bueno me falta quitarle esta en esta cosa que es donde estaba un se le llama que es donde estaba la tele bueno pero antes de eso quiero darles un contexto de cómo es que estaba mi cuarto pues nosotros no teníamos muebles nos quedamos inmuebles por una situación que estuvimos teniendo y como no tenía closet ni nada para poner la ropa la tenía en el piso tuvimos que o tuvimos que comprar rejas rejas de plástico para acomodar la ropa y mientras hacerlo como un closet ya no les puse el clip de donde tenía yo la ropa en el piso porque de un inicio tenía la ropa en el piso en encima de las maletas y bueno como ya lo saben varias dormíamos en el piso ya tampoco les puse este clip pero bueno aquí les comparto como poco a poco hemos ido avanzando yo creo que los cambios no se dan pues de la noche a la mañana se dan poco a poco yo tengo tiempo queriendo ya tener un pues un mueblecito para la ropa pero pues no se ha dado vean aquí el el tubo para colgar la ropa era de uno de como de escoba algo así porque al final quiero que vean como como cuelga pero la verdad me me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo este este palo de escoba y tanto las rejas porque las rejas también e incluso todavía tengo un montón de rojo de rojo de rejas que creen si es que me se me llega a trabajar la lengua es que ando malita de la garganta en estos días nos estuvimos enfermando mis hijos y yo pero aún así quería compartirles vean aquí estoy estaba limpiando las maletas para estarlo acomodando ahí esta fue la primera parte de mi closet que fue con rejas y con el palo de con el palo de escoba que la verdad yo le metí demasiado peso vean cómo se ve cómo se cuelga si se dan cuenta bueno después de eso hicimos esta pequeña tablita la verdad esta tablita me encantó me gustó muchísimo el tono como se ve y ahí tengo la plasma esa plasma que por cierto ya mi esposo ya la estuvo sacando en estos días anteriores bueno de hecho fue antier y activa te va a mostrar del otro lado pero no se puede ver allí les dejé un pequeño clip que es cuando fuimos a comprar el tubo para el closet y ahora sí les voy a enseñar la realidad de ahorita vean cómo está tengo los juguetes aquí en los juguetes de mis hijos de aquí en el cuarto tengo este esta reja con puros carritos de mi hijo y tengo él la pista así es que vamos a empezar con la limpieza acompáñenme hasta el final también para que se enteren de un chismecito la verdad me quedé impactada sorprendidas cuando cuando llegué a ver a enterarme de eso pero quédense para que para que sepan ese pequeño chismecito pensando en pintar el cuarto porque la verdad desde que llegamos aquí ya que tiene un año no lo hemos pintado solamente le hemos hemos hecho cambios en otros en otros lados por ejemplo el baño lo estuvimos pintando la recámara de mis hijas pero este cuarto no ustedes como qué color me recomiendan blanco o como qué color le queda bien le quedaría bien a mi recámara la cama limpia lista vamos a empezar a sacar todo lo que no pertenece a esta recámara estos juguetes tengo creo que tres juguetes aquí grandes y esta esta puerta que tiene puros hilos y discos también las voy a sacar van a ver cómo va a quedar el resultado final así que no se vayan continúen aquí conmigo la verdad aquí estoy recogiendo todos los tienes que estaban todos regados y voy a empezar a barrer separando unas colchas por ejemplo la colcha que quité ahorita de la cama y otra cobija que tengo aquí las voy a estar separando para meterlas a lavar aquí en el estado de méxico batallamos muchísimo con el agua es por eso que me verán con muchísima ropa sucia porque pues se imaginan somos cinco aquí en la casa y que todos los días salga ropa sucia se complica yo no puedo estar darme el lujo de lavar hasta tres cargas en un solo día solamente es una y si aquí voy a sacar esta puerta ahí al pasillo mientras decido en qué lugar ponerla porque la verdad no tengo ni idea de dónde la voy a poner ahora vamos a estar quitando todas estas cositas que tengo en este banco este es un banquito que mi esposo hizo recién llegamos aquí para pues para sentarnos a comer para sentarnos y entonces vean hasta en cámara lenta le guste no había dado cuenta que mi esposo se quita el anillo o sea se va a trabajar no sé en qué momento se lo haya quitado no había visto yo hasta ahorita que me di cuenta que no sé entre tantas cosas que hay ahí yo no me había dado cuenta no sé si lo haya olvidado se lo haya quitado por cualquier situación pero la verdad mal tache tache para él entonces ustedes qué piensan porque se lo quitó será que le estorba o qué bueno ustedes comenten me ahí entonces ahorita yo voy a estar quitando todo lo que está en este banquito y voy a estar llevándomelo a cada espacio por ejemplo vean está el control el anillo del señor solterito de dinero dulces cremas y de todo pasando a esta pequeña repisita de si se dan cuenta tengo muchísimas bueno no tantas cosas solamente tengo un cuadrito de la virgen las como un manceterito que yo misma hice aquí en el canal y otras cositas pero ya voy a estarlo limpiando y voy a dejar muy pocas cosas porque yo creo que entre menos se ve mejor verdad recuerden que estoy en el en el cómo se dice en el paso de empezar a desprenderme a tirar a que mi casa se vaya viendo más bonita y pues nada más lo voy a estar dejando así con la con el cuadro de la virgen y con el globo del globito que yo estuve haciendo y ahora voy a estar pasando estos juguetes que puse en el pasillo ahora me los voy a llevar a la recámara de mis hijas saben que me estoy dando cuenta que estoy grabando los audios y mi vídeo va como que más adelantado más atrasado entonces lo que yo les voy explicando como que como que ustedes lo van a viendo después no sé si me no sé si me explique bien este espero y no les enfade eso voy a estar checando esos detallitos con mi celular y ya sé que lo tenga que cambiar ahorita no tengo dinero pero igual y a mediados de año o más adelante yo espero poderles traer un contenido que sea más más al gusto de ustedes que ustedes lo puedan disfrutar muchísimo mejor y no tener esta pues mala calidad tanto de vídeo como de audio me imagino verdad ustedes coméntenme cómo es que se ve el vídeo si si no se ve como borroso o el audio como les digo ahorita bueno ahorita estoy hable y hable de otras cosas pero me gusta estarles explicando lo que voy haciendo durante el vídeo pero pues veo que ahorita no me está funcionando bueno entonces ya ni les platiqué ya le puse la el mueblecito donde tenía la máquina donde tenía la tele y pues este mueblecito de cartón ya ya me voy a despedir de él la verdad como les dije de un inicio me ayudó muchísimo este macetero también ese sí lo voy a dejar porque me gusta mucho es una lata de leche y con las las plantas de estas hojas de hojas bonitas que yo hice también aquí en el canal y voy a estar pasando a este mueble lo que es lo que ocupamos generalmente diario generalmente diario no sé si se dice así bueno lo que viene siendo la pasta los cepillos el papel todo eso lo voy a poner aquí ya más adelante le vamos a estar dando otra comadita como acomodadita este mueble porque pues tengo que quitarle eso lo que lo que les dije de un inicio donde estaba la tele esa cosa de madera se la tengo que quitar pues vean la estrella de el vídeo vean qué hermoso quedó la verdad a mí me fascinó aquí en medio le puso un papel tapiz color negro y bueno yo siento que se veía bien él lo iba a dejar en en color blanco o dijo también le podemos poner papel tapiz como con el que forré los cajones como tipo madera pero siento que el negro le como que le le hacen en contraste al blanco bueno yo siento entonces vean todo esto que está aquí es lo que estaba en el mueble anterior en el de la máquina en el del pasillo bueno todo esto entonces todo esto tiene que entrar en este mueble la verdad yo sé que se va a ver pues que se va a ver mal de momento porque no tengo cómo organizarlo así bonito porque siento que el mueble está bonito y con su tele y todo eso y con sus patitas hay sus patitas a esos patitos a mí me encantaron entonces siento que meter todo esto así de momento se va a ver mal pero ya más adelante le estaré comprando unas como unas canastitas para que cambie la vista y que no se vea así como que esta palabra que dicen que no tenga ruido visual o sea porque la verdad es que creen traigo dolor de garganta pero aquí estoy hablando la verdad yo sí siento que se ve mal o sea se ve como tiradero pero con las canastitas ya va a cambiar la vista así que las cosas van poco a poco como les comenté como les compartí desde el inicio del vídeo las cosas las hemos ido haciendo poco a poco poco a poco ya también le pusimos el tubo te los comparto ahorita hasta al final para que vean todos los cambios que estuvimos haciendo entonces si te gustó mi vídeo te invito a que te a que lo compartas a que te suscribas así te estaré compartiendo más vídeos sobre mí yo soy esposa de militar mi esposo pues trabaja a la carpintería tengo cuatro hijos una de 20 pues ya vive aparte en otro estado y tengo tres y otros tres hijos que tiene es un niño de 7 una niña de 9 y una de 12 y voy a estar poniendo esta maceta pequeña aquí encima de la tele la verdad siento que se ve bien bueno no tengo muchas decoraciones entonces pues ese creo que le va lo que tengo es lo que voy a poner verdad entonces así es como quedó la verdad me gustó muchísimo el mueble me encantó y pues todas esas cositas ya van a quedar escondidas ya cuando compré las canastas más adelante y así es como quedó aquí este está esta cosa de madera se la tengo que estar quitando aquí ya quedaron acomodados pues el gel antibacterial jabón el pasta dientes y papel y todo eso vean y de este lado está la tablita está la que tiene los discos que de hecho vean esta esta puertita que es donde tengo hilos y discos esta puertita va aquí en este mueble que está en el pasillo pero no sé si se se cayó porque las bisagras se descompusieron no sé pero se le cayó entonces no sé si ponérsela otra vez yo creo que sí verdad para que no me esté estorbando y así ya como quedó la cama todo limpio todo ordenado y y y y y y y y